Amigos, la gente de afuera está confundiendo con Dale para allá A ver, me están ¡Hola! Me están confundiendo Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Como ustedes pueden ver en el trayecto del video Después de un viaje muy express Pero muy cansado, muy fastidio Estamos aquí, hemos llegado Bueno pues al fin hemos llegado Y vamos a darle a ver que tal Se ve que está tranquilo Pero hay un buen de gente Vamos a darle ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! esta familia que tanto amamos familia buqui bonito esto me voy a ensolar yo grabo yo voy a sacrificarme para sacrificarme para empatarme para empatarme me voy a sacrificarme a criticarme para empatarme según tú para atarme ok, me voy a sacrificar a lo Aysa diciendo que se cuelga de mi fama se ve que tú no sabes nada porque si yo gana fama pues yo estoy aquí lo Aysa y tire, tire, tire tire, tire, tire igual que iríamos grabando tire, 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 tire tire, 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 igual el mundo conquistando disculpa, disculpa de tú así de tú te habrá la lindura eh, eh, eh se te reconocerás cuando entiendas que como yo jamás serás no me trates de imitar no podrás me puedo percatar no pierdas el tiempo ya que jamás tú me lastimarás con ganas triunfar siempre estará muchas servillosas para mí son piedras en el camino que mi destino nunca cambiara triunfar siempre estará muchas servillosas para mí siempre estará en el camino que mi destino nunca cambiara para mí para mí para mí para mí perdón muchos besos besos de parte del YouTube y besones de galantazo chao hola amigos como les decía tengo mucha emoción estoy sorprendido porque pues en realidad es algo muy loco pero lo hemos hecho y ahora sí llevo la hora de irnos bueno pues miren que igual está el clima bueno pues les quiero agradecer mucho por haber visto el video si les gustó déjenme un bonito like suscríbanse en el botón de aquí abajo y nos vemos muy muy pronto en el próximo video bye y